Saludos amigos, ¿cómo están? Acá estamos en Eresa Kodesh, Eres Israel, viernes por la tarde ya, en dos horas, dos horas y media vamos a entrar en Shabbat Kodesh, tuvimos Baruj Hashem desde ayer, se puede decir la primera lluvia del invierno, y Baruj Hashem, llovió, llovió bastante, pero por supuesto, tenemos que hacerse filar, tenemos que mejorar nosotros para que, como está escrito, que por la causa de la lluvia, los cielos se cierran y dejan de llover, tenemos que, con nuestras cualidades, con nuestras buenas miros, tenemos que abrir las puertas del cielo para que tengamos la lluvia de Berajá, que tanto nos hace falta, la lluvia de la dimensión. Vamos a continuar con nuestro estudio para Deseret Hashem, que mejorando y dejando hablar de la humanidad, podemos parar al machismo izquierdo. Estamos empezando ahora el capítulo octavo de la sección del recuerdo, en el libro Shemiro Palazón. Así dice, una persona que habla de la lluvia también hace que disminuya en la categoría de él como persona. Esta persona pasa a ser ahora peor que un perro. Está escrito en el tratado de Pesajim, toda persona que habla la sonará, está escrito en el tratado de Pesajim, cosas inútiles, y lo quizás se puede leer también en los asís. Y a continuación, está escrito, es también ley, la que le paguez un otro, lo arrojarán a los perros. Hablando de la nevedad, del animal muerto, perdón que me interrumpiste, parece que los chicos no quieren que hagamos nuestro Shurim, pero bueno, la madre se va a ocupar de llevar a los otros a descansar y a la vez. Tienen que descansar para poder después estar despiertos a la noche y poder disfrutar de la noche del Shabbat, de la Seidad, y de que podamos ir a los sanatos para estudiar juntos, no son más tarde, que es la alegría, eso es la alegría de los chicos. Entonces, está escrito a continuación que van a arrojar a los perros a la nevedad, de Atamupayud, porque está junto, junto con, junto con el versículo que habla de la sonará, está junto, que van a arrojar al perro a la nevedad, para decirme como explica el Maril, el Maril Miflach, que explica el Maril Miflach, y a que la misma Yushon Brin, estas man, de estas tores, me la jaros le llenó. En el momento que fue necesario para los perros, ellos cuidaron su boca. En el momento que Cacarrocu les dijo a los perros que tenían que no ladrar, ellos hicieron caso. como está escrito en el Teper Shemot, Ulejol, veneisrael, lo yajerat, que les le llenó. Ningún perro le ladró a los veneisrael cuando salieron de Mitrán. Pero hubo ayer halak, lo ajen, binávedad. Y este, el hombre, al cual la Cacarrocu le dio inteligencia, le dio entendimiento, lo yohal, las tores, y pro, misé. Este hombre, al cual la Cacarrocu le dio entendimiento, le dio inteligencia, cuando el Cacarrocu le pide, no puede dejar de, no puede dejar de hablar, no puede hablar lo que no debe. Al que no, la du a mi menos. Por eso decimos que el perro, el hombre, es porque el perro, el perro cuando Cacarrocu le pidió que no ladre, el perro no ladró. A Cacarrocu cuando le pide al hombre que no hable, el hombre sigue hablando. Entonces vemos que esto es el perro. A Ocasión, vemos que empezó a subir de vuelta, espero no tener que moverme de lugar, espero no tener que entrar a casa por causa de la lluvia. ¡Odita de Arquín! ¡Más que está escrito en el Moseque de Arquín! ¡Amara Arquíza! ¡Cólamo y zapo lo llenar a Raúl de Talcó Maedén! Todo el que habla lo llenar a Dicora. Quizá está es digno que le habrá que ser apedreado. ¿Por qué? Es decir, Bajá, está escrito en el Tato Pélim, otro Asmí, porque si Bajá, Samtú, Bajor, Hayay, Badai, Eden, Di, Bayadú, Bayadú, Eden, Di. Hace la relación entre los dos Tato Pélim, Tato Pélim, uno que habla con Ará, y otro que habla de bajar piedras, los dos con la misma palabra. Bajá, 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 son verdaderas. Y a Mestapel, Lashunagá, Raúl, perdón, Bajá, Dibiré, Hazal, Jaín, Becayamín. Todas las palabras de Hazal, todo lo que hicieron Nuestros Rejamín, se mantiene durante miles de años hasta hoy en día. De Bishmuel Pérez, en el capítulo 16, está escrito, Deke Pajá, Amá, Se, Aná, David, Le, Sibá, Iné, Le, Col, A, Sher, Neme, Tiboshet. Ahí, el rey David dijo algo sobre Nifligoche, de Dabar, Zemek, Shab, de Kabbalat, la sonara, perdón, le dijeron a David algo, y David aparentemente escuchó, y se puede llegar a pensar, dice, Haz, Eite, Moraín, y hay que, Le, Amien, hay que fijarse, hay que fijarse en el tratado de Shabat, que de acuerdo a algunos, Jajamín, algunos llegaron a decir que Dabar, Melech, escuchó la sonara, que de acuerdo, le dijeron a David aad, bachurim, veine, izlete, y me, y me, chachat, bete, me, te bat, veine, y de la palabra veine, mashma, yishayate, le malah, ach, mi, okal, le malel, et vodel, que duchat, adanuno David a la vashalama. la palabra de Ine quieren entender algunos de los jajamín que David escuchó y creyó las palabras que le dijeron pero también dicen quien puede desconfiar quien puede dudar de la grandeza de nuestro rey David tan grande como él no hubo quien puede dudar de él él por duda de haber recibido algo él recibió sobre él el juicio del cielo él dijo tiene que haber pecado él dijo ya peco él reconoció algo que no llegó a hacer como es venó y mi hijo de Abishai vencería lingoa de Chimí venguera de Amar así en Amar los calentos ¿qué pasó? ¿cómo fue castigado David? eso castigado en un momento tenemos que entrar un poco porque nos estamos mojando vamos a ir un poco más adentro para de Amar de Amar de Amar de Amar de Amar